¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Timeless Cup y en esta ocasión con los combates que obtuvo Jorge Mcelis e integrante de Frente de Batalla que se convirtió en el número 1 del ranking de Silph Road una vez finalizado el torneo que fue organizado por el Team Manco la Legión y su servidor, Juanchópolis Así es, un torneo de 8 rondas En primera, muchísimas gracias por asistir a cada uno de ustedes La verdad, no esperábamos tanta respuesta Fueron 161 participantes, me parece, al principio del torneo Evidentemente, pues, el torneo se va haciendo largo las personas tienen cosas que hacer y pues se van saliendo del mismo Sin embargo, pues al principio sí éramos los suficientes como para alcanzar esas 8 rondas Así que muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo Aquí tenemos el equipo de Jorge que está conformado por Venomoth por Castform de Fuego por Silio, por Dragonair por Ivazor y me parece que por Lapras Un Lapras Shiny que evidentemente, pues, va a estar pegando más que el normal Eso, bueno, eso lo quiero aclarar Eso lo hago en tono de broma No significa que un Shiny pegue más que uno normal Eso no varía para nada Solo salió una vez, una ocasión como un chiste, más o menos se podría decir para aquellas personas que a veces me preguntan que si en verdad un Shiny pega más o no Pues, pues no Aquí estaremos viendo el equipo de Jorge Repito, conformado por Castform de Fuego que contaba con Asquash, Rayo Solar y Meteorobola Dragonair que contaba con Dragoaliento, Pulso, Dragón y Aquacola Un Dragonair purificado para pintar Este Ivazor, purificado también con Hoja Afilada Retribución y Bomba Lodo Venomoth con Confusión Colmillo Veneno y Viento Plata Lapras Shiny con Canto Helado Cabezazo y Surf Mientras que su último Pokémon era Silio con Nieve Polvo Golpe Cuerpo e Hidropulso Y empezamos a repasar estos combates donde Jorge se enfrenta en la primera ronda Ahí está Coatliz Me parece que así es Sus equipos los estarán viendo al lado izquierdo de esta pantalla Vemos que Jorge empieza con Lapras enfrentándose a Dragonair Tiene totalmente la ventaja Istacoad se ve obligado a cambiar a su Victribble Vamos a ver que procede a hacer Jorge Cambia inmediatamente a Venomo Tiene el counter perfecto para cada Pokémon me parece El último Pokémon de este Istacoad es del Castform de tipo Fuego el Castform de Sol Donde Jorge pues parece ser que quería bustearse quitándole de esta manera un escudo a Istacoad Va a estar lanzando el Meteorobola desperdiciando la energía A lo mejor lo más ideal era haberse farmeado a este Venomod Pero bueno yo no estoy jugando Son decisiones de esos jugadores De todas maneras si yo hubiera jugado yo creo que hubiera hecho un Juanchópolis Eso siempre pasa Pero bueno aquí el Dragonair se deshace de este Castform de tipo Fuego Regresa el propio Dragonair de Istacoad que ya cuenta con muy poquita vida Jorge simplemente tiene que cubrir ¿Para qué? Para dar un básico más y de esta manera debilitar al Dragonair de Istacoad Vamos a la segunda partida Jorge abre con Ivazor Istacoad abre con Castform Vemos que Stime desventaja a Jorge entonces rápidamente cambia a Lapras para que este reciba el daño del Meteorobola Vemos que Istacoad todavía se mantiene un poquito saca a Victreebel y por mantenerse un poquito pues le permite a Jorge farmear suficiente energía como para tener dos Surf preparados con el Piggyback lanzárselos a Victreebel hacer un excelente y de esta manera vamos a ver si le quita uno de sus dos escudos aquí hay un poquito de lag no hay ningún problema vemos que no se lo quita sin embargo ese Victreebel queda bastante bastante tocado aunque ya hizo su trabajo que era debilitar a Lapras entra Dragonair se deshace del Victreebel y ahora entra el Dragonair de Istacoad va a estar lanzando el Aquacola para ver si de esta manera le quita su primer escudo todavía hay un poquito de lag no hay ningún problema simplemente es cuestión de que quiera lanzarse este ataque cargado vemos que decide no cubrir esta Quad deja pasar el daño del Aquacola inteligente sabiendo que lo iba a estar aguantando entra Ivazor Jorge pues decide cubrir ahora inmediatamente regresa Castform de fuego muy inteligente Jorge pues porque realmente Ivazor no tenía mucho que hacer y menos plantea un Castform con dos escudos pues decide dejar pasar el ataque cargado ¿para qué? para farmearse al Castform de tipo juego que la verdad yo creo que ya con puros básicos tendría que solventar la situación no lanzar ningún ataque cargado sin embargo vemos que ese Dragonair se quedó con un PS de vida lo suficiente como para ganarle a Jorge llevarse la segunda partida de Iztacuad vamos a pasar a la tercera donde Jorge empieza con Lapras Iztacuad empieza con Swampert va a estar lanzando el Hidrocañón me parece la única forma ah no onda tóxica ok la única forma en la que Swampert podría ganarle a Lapras era conectando el Terremoto vemos que este Swampert es un usuario de onda tóxica entonces no sé si es lo mismo que con Terremoto si una vez conectada la onda tóxica sea capaz de debilitar a Lapras eso lo vamos a descubrir va a estar lanzando el Hidrocañón obligando a Jorge a ocupar su primer escudo va a estar llegando a otro Hidrocañón más y si en efecto también lanzando conectando la onda tóxica Swampert es capaz de ganarle a Lapras eso es importante saberlo entra Dragonair para debilitar a Swampert va a estar regresando bueno no va a estar regresando más bien va a estar metiendo en Lapras este Iztacuadl lanzando el Pulso Dragón que la verdad está para eso para sorprender ya que es un Dragonair purificado por ende pues uno como pues yo si me hubiera enfrentado a Jorge a primera instancia yo no me esperaría que ese Dragonair cuenta con Pulso Dragón entonces está interesante llevarlo así purificado quitarle simplemente el Retribución va a estar entrando ahora el Castform de tipo Fuego lanzando el Meteorobola Jorge simplemente tiene que cubrir para que esto le permita lanzar el Aquacola de esta manera gastando el último escudo que le quedaba a Iztacuadl y esto solo fue una carrerita para ver quien llegaba primero al ataque cargado y vemos que Jorge llegó primero lanzando el Aquacola y de esta manera debilitando a Castform muy muy bien jugado por parte de ambos jugadores ahora es momento de que se enfrente a Fer a Shiny Shiny para quien no lo conozca pues vaya a seguirlo en Instagram hace pines muy muy chulos muy bonitos va a estar entrando con Silio este Jorge mientras que Fer va a estar entrando con Lapras Lapras simplemente creo que si ambos Pokémon no usan ni un escudo creo que Silio termina por ganar aquí esto podría ser cabezazo Jorge lo sabe decide ocupar su escudo cayó en el baiteo que fue Surf ahora debería estar siendo cabezazo sin embargo pues parece ser que Lapras de este Fer solo cuenta con puro Surf creo que no cuenta con cabezazo porque esto va a ser un siguiente Surf este combate ya lo había visto más o menos porque es la segunda vez que grabo la segunda vez que grabo el video la primera no salió y en esta segunda oportunidad pues se me ocurrió prender la cámara de la computadora esperando que quede bien esperando que les guste pues esto si les gusta háganmelo saber en la sección de comentarios si no pues regresamos al formato normal donde simplemente es mi voz y ya aquí está en una situación de Froslass contra Silio va a estar lanzando el Alud que no es suficiente para debilitar a Silio porque los aguanta muy bien los ataques de tipo hielo Silio va a estar respondiendo con un golpe cuerpo llevándose el último escudo de Fer que la verdad lo hubiera dejado pasar porque Froslass es un Pokémon tipo fantasma va a estar entrando Lapras que aguanta bastante bastante bien el daño del Bola Sombra no le baja bueno si le baja bastante pero no tanto Froslass va a estar recibiendo el Zorb ahora solo queda Wishkas como último Pokémon de Fer vamos a ver como se solventa esta situación Jorge lanza el Zorb no hay ningún problema Wishkas va a estar lanzando el Bombapango este Jorge lo va a dejar pasar todavía le va a dar el tiempo suficiente pues para llegar a un siguiente Zorb antes de que Lapras pues caiga este obliga a Fer a gastar su último escudo Wishkas lo parmea tantito sin embargo Jorge pues inteligentemente cambia a Dragonair para que ese Wishkas no farmee lo suficiente cubre muy bien la Ventisca va a estar llegando a la Coca-Cola que va a ser GG para el querido Wishkas y de esta manera pues se lleva la primera partida frente al buen Fer vamos a estar pasando a la segunda donde entramos a un Mirror Match de Lapras contra Lapras y parece ser que el Lapras de este Fer no cuenta con cabezazo así que vamos a ver como se solventa esta situación Jorge va a estar lanzando evidentemente el Skull Bash que es cabezazo en español haciéndole muchísimo daño al Lapras de Fer va a estar dejando pasar el ataque cargado yo creo que a estas alturas Jorge se dio cuenta que ese Lapras no contaba con cabezazo va a estar pasando el segundo Sor entonces no hay ningún problema este Fer creo que a la larga termina por cambiar o no no me acuerdo no estoy muy seguro les repito es la segunda vez que grabo este video y si termina por cambiar regresa Binazor Jorge va a estar llegando al cabezazo con este Lapras de esta manera obliga a Fer a gastar su primer escudo va a estar entrando Dragonair que a pesar de que sea Bomba Lodo no es el suficiente daño como para debilitarlo es Planta Feroz ahí cayó en el Baiteo Jorge va a estar lanzando el Aquacola cargándolo hasta el excelente creo que no es suficiente para debilitar a Binazor no pero con el daño del Drago Aliento pues si es más que suficiente regresa Lapras todavía Jorge se da el lujo de farmearlo un poquito extra lanzar el Aquacola debilitarlo y tener un poquito de energía preparada para la entrada del último Pokémon que en esta ocasión pues es Guishkas de nueva cuenta va a estar lanzando el Aquacola Guishkas pues todavía conserva ese escudo va a estar lanzando el Bomba Fango que a estas alturas también es suficiente para debilitar al pobre al pobre Drago porque ese Bomba Fango hijo de su condenada como pega va a estar regresando Silio que bueno él spamea en el mismo tiempo que Guishkas pues el golpe cuerpo sin embargo Guishkas ahorita tiene la ventaja de energía pero Silio tiene la ventaja de vida además de que todavía le queda un Pokémon ahí detrás a Jorge lanza el golpe cuerpo obliga a Fer a gastar su último escudo y ya tiene un segundo golpe cuerpo preparado antes de que Guishkas lanzara otro Bomba Fango que esto fue suficiente para debilitarlo y de esta manera pues Jorge ya se lleva la segunda ronda vamos a pasar a la tercera partida contra Fer donde Jorge adivina completamente el lead teniendo a Casfor de tipo fuego cambia rápidamente este Fer cambia a Skuntan inteligente va a estar recibiendo el daño del Meteorobola se va a estar ahorrando un escudito sin embargo pues entra la pesadilla la pesadilla de todos cada vez que se enfrentaban a Jorge porque fue su MVP sin lugar a dudas este Cilio spameando puros golpe cuerpo aquí yo creo que Jorge se había cubierto por el temor de que se Skuntan o lanzara Bomba Lodo o lanzara lanzallamas valga la redundancia ya que le iba a estar haciendo muchísimo daño a este Cilio lo único que tiene que hacer él es lanzar puros golpe cuerpo no hay ningún problema aquí entra este Frostlass va a estar recibiendo el daño del golpe cuerpo espero que Fer no lo cubra en efecto no lo cubrió ya que repito como es fantasma va a estar resistiendo este daño va a estar llegando a otro golpe cuerpo más de esta manera obliga a Fer a ocupar su último escudo yo creo que aquí temió de que fuera Hidropulso va a estar lanzando el Bola Sombra hacia Castform que todavía lo aguanta eso es importante saberlo Castform es bastante bastante tanquecito como lo vimos en un video gracias Mario Monkey por eso ahora regresa Lapras que va a recibir el daño del Meteorobola yo creo que aquí se le daba el tiempo suficiente de llegar a un Rayo Solar porque vean que todavía farmeó energía extra pero se prefirió ir por la segura hacer el máximo daño que sea posible con el Meteorobola además de que este Lapras va a estar gastando toda su energía contra un Castform prácticamente muerto aún así ahí detrás le quedaba a Ivazor que debilitó al pobre Lapras regresa a Prostlass ambos Pokémon cae y entra a Silio como victorioso bueno creo que no cayó Ivazor creo que lo cambió a Silio simplemente pero en fin vamos a pasar a la tercera ronda donde ahora le toca enfrentarse a un jugador llamado Henry Gamer desde acá te mando un saludo creo que me contestaste en Twitter el día de hoy entonces un saludo muchas gracias Henry y vemos que entra en un match de Ivazor contra Belosom donde aquí creo que tiene la ventaja Belosom simplemente porque llega más rápido a los ataques cargados pero podemos seguir viendo al Ivazor purificado en acción que la verdad yo hasta este momento no lo había considerado no lo había pensado y no está nada nada mal porque esto le permite ser purificado le permite llegar más rápido al retribución y la verdad no hace tanta falta como se llama latigazo creo que aprende como tipo planta el bomba lodo si yo creo para tener un poquito más de cobertura pero bueno aquí entra Venomod contra Raichu de canto que va a estar cubriendo por el miedo de que fuese un volteo cruel me parece Raichu ya no va a estar aguantando el daño del confusión va a estar regresando con ya no alcanzaba con Belosom obligando de esta manera a que Henry ocupe uno de sus últimos escudos me parece que era el último va a estar ocupando también el escudo este Jorge simplemente para asegurar que su Venomod se lleve la victoria y de esta manera se lleva la primera partida para la segunda Jorge empieza con Naivazor y pesca al condenado Goldock que bueno que lo pescó me da me da mucho gusto perdón Henry perdón si es que ves esto amigo pero pues es que aquí Goldock tiene su historia en el canal no es bien recibido en este canal pero bueno aquí entran en un match de Venomod contra Belosom donde Venomod evidentemente tiene la ventaja ya que va a estar resistiendo los ataques que venga de Belosom inclusive creo que aprende brillo mágico pues Venomod al ser tipo veneno lo iba a estar resistiendo es el counter ideal para Belosom ahora entra Goldock que va a estar cubriendo este Jorge va a estar llegando a un siguiente colmillo veneno de esta manera pues Goldock se gasta sus dos escudos lo cual le permite debilitar a Venomod porque también al ser tipo veneno y Goldock con confusión pues va a estar haciéndole daño super eficaz al querido Venomod ahora cambia rápidamente a Raichu contra Aivazor que tampoco es que sea la mejor opción ya que Aivazor por ser tipo planta iba a estar resistiendo los ataques de Raichu aquí se deshace de él entra Goldock que a pesar de que tenga confusión pues no le da el tiempo suficiente como para debilitarlo y de esta forma Jorge se lleva la victoria vamos a pasar a la tercera partida donde entra Aivazor contra Blaziken Jorge en total desventaja cambia rápidamente a Dragoner para que este reciba el daño de la patada Ignea contando muy bien los básicos ahora entra Goldock vamos a ver como se solventa la situación para esto tenía al Dragoner con el pulso dragón para intentar sorprender lo lanza y Goldock pues decide cubrirlo condenado Goldock muerte de una vez de nueva cuenta perdón Henry pero pues no me gusta mucho mucho Goldock ahora entra Aivazor que va a estar utilizando un escudo porque Goldock es un Pokémon de tipo agua que puede aprender rayo hielo y en efecto lo trae se deshace de Goldock entra Blaziken no hay ningún problema y detrás queda Venomod solo es cuestión de cubrir esta patada Ignea un confusión más para debilitar al buen Blaziken sin embargo debido a que ya está la actualización con el cambio rápido creo que Henry la tenía y que bueno que ya haya regresado esa actualización bueno esa dinámica dentro del PvP porque era un caos no poder cambiar rápido aquí Jorge pues ya no tiene mucho que hacer este vidril se deshizo de este Venomod ahora va a estar lanzando un ataque cargado que ya no pudimos ver ni siquiera que era ya que Jorge solo lo grabó hasta ahí pero bueno ahora es la cuarta ronda donde se enfrenta a Juan David Jorge abriendo con Lapras Juan David con Dragoner un Dragoner purificado que creo que este solo tenía retribución en efecto lanza el retribución esto significa que muy posiblemente pues no tenga pulso dragón si ustedes van a usar Dragoner pues creo que también una muy buena opción es lo que hacía Jorge como se los mencioné pues llevarlo purificado quitarle retribución y ponerle pulso dragón quizá ya no va a ser tan sorpresivo de aquí en adelante porque ya hay varios torneos disputándose ya hay varias personas haciendo esto pero pero pueden llegar a sorprender a uno que otro rival eso sí a lo mejor entramos en un Mirror Match donde ambos Pokémon pues estarán espameando pues el golpe cuerpo aquí Jorge va a estar lanzando el suyo aquí pues es un poquito tedioso hace Piggyback que está bastante bien va a estar lanzando el siguiente golpe cuerpo de esta manera pues tiene un poquito de ventaja sin embargo vamos a ver cómo reacciona el Silio de Juan David aquí Jorge va a estar lanzando el siguiente golpe cuerpo no reacciona al pobre Silio va a estar entrando Charizard que todavía pues a Silio por ser tan spammer le va a dar el tiempo de lanzar el golpe cuerpo quitándole el último escudo a Charizard va a estar entrando Dragonair Charizard va a lanzar Anillo Igneo una decisión bastante cuestionable porque Charizard ese Charizard sí cuenta con Garra Dragón eso sí me acuerdo muy bien porque van a ver que ahorita el siguiente ataque este es Garra Dragón Jorge inteligente pues gasta su último escudo en Dragonair para farmearse a ese Charizard y ya con puros básicos pues debilitarlo y de esta manera se lleva otra victoria vamos a ver que en la siguiente pues Jorge abre con Ivazor mientras Juan David abre con Victreebel yo creo que Ivazor por el simple hecho de tener retribución ganaría este match ya que iba a estar aguantando los hoja aguda de este Victreebel vemos que en efecto los aguanta muy bien Jorge ahora va a estar lanzando el retribución vamos a ver si Victreebel decide cubrirlo o no decide cubrirlo Jorge sale de ahí e inmediatamente entra con Dragonair para farmear tantito a ese Victreebel sin embargo Juan David pues mete un buen counter hacia el mismo Dragonair que pues es Silio pero ahora es momento de saber si Juan David se espera ese pulso dragón o no vemos que no eso le espera se lo comió enterito entonces por eso por eso por eso está muy buena la idea de llevar a Dragonair de esta manera pero ya lo saben si se enfrentan a Jorge y ven un Dragonair purificado cuenten bien porque posiblemente pueda ser pulso dragón entonces no se confían tanto aquí entra Victreebel muere ahora entra Silio contra Dragonair donde Silio tiene completamente la ventaja ya que todavía cuenta con dos escudos aquí simplemente es cuestión de utilizarlo y spamear todos los golpes de cuerpo que sean necesarios este Dragonair va a tener que ocupar un escudo si o si a la larga vemos que lo ocupa desde un principio Silio va a estar llegando a un siguiente golpe de cuerpo lo lanza no es suficiente para debilitarlo pero repito Silio todavía cuenta con un último escudo que aquí lo tiene que ocupar y la verdad ya no era necesario lanzar el golpe de cuerpo ya con puros básicos y va a ser suficiente para debilitar a este Dragonair pero bueno Jorge se va a la segura decide lanzar el golpe de cuerpo y de esta manera pues llevarse la verdad muy muy bien jugado ahora va a estar entrando Dragonair contra Polito que me parece este Polito no creo que no alcanzó se alcanzó a ver que ataque cuenta no sabemos si es un Polito Legacy o es un Polito normal con Ventisca porque muchos me han preguntado que tal iría el Polito de Disparo Lodo Zorb y Ventisca la verdad yo lo considero una buena opción como Matadragones y como Mataplantas para llegar a sorprender porque muchas veces al ver un Polito en el equipo del oponente pues te esperas que sea terremoto entonces a lo mejor a lo mejor lo dejas pasar y resulta que es Ventisca y ándale bocos pero bueno aquí entra Lapras contra Victribble que ya no tiene mucho que hacer ahora entra Dragonair enfrentándose al propio Polito va a estar lanzando el Aquacola este Juan David pues ya no tiene escudos entonces tiene que recibir el daño sí o sí entra Cilio y aquí decide cubrir Jorge yo creo que por el mismo miedo de que no se sabía si ese Polito tenía terremoto yo creo que aquí lo iba a lanzar o estaba cerca de lanzar ya sea terremoto o Ventisca porque farmeó bastante energía y se quedó con toda esa energía guardada no le dio el tiempo suficiente para llegar va a estar entrando Victribble recibiendo el daño del golpe cuerpo y repito como Cilio es bastante spammer y todavía contaba con suficiente vida pues le da el tiempo para llegar a un golpe cuerpo más y de esta manera hacerle GG a Victribble y Jorge se lleva la cuarta ronda ahora va a estarse enfrentando a TX Kingblood YXT ok bueno si estás viendo esto amigo te mando un salud te vamos a decir King Jorge empieza con Lapras King empieza con Cilio donde aquí creo que tiene totalmente la ventaja este Cilio a pesar de que Jorge lance el cabezazo vamos a ver y creo que Jorge lo sabe por eso inmediatamente cambia a su propio Cilio enfrentándose en un Mirror Match donde vemos que King decide no cambiar entonces quizá quizá no tiene nada tan claro para ganarle a Cilio ahí detrás a lo mejor no metió a su Victribble quien sabe o si lo metió pero se tardó en cambiar vemos que cambió a Dragonair entonces en verdad no tenía nada tan claro yo creo que ahí decidió cambiar por el simple hecho de que no quería ser farmeado con el Cilio de Jorge o simplemente para guardarse un golpe cuerpo que es posible que lo tenga pero bueno aquí Jorge decide ocupar su escudo cayó en el baiteo fue a Coacola no hay ningún problema aún así le da el tiempo para debilitar a este Dragonair tener la desventaja de escudos sí pero ahora tener la ventaja del cambio que vemos que entra Castform va a estar recibiendo el daño del golpe cuerpo King pues muy confiado en su Castform decide dejarlo pasar va a estar llegando a un segundo golpe cuerpo cargándolo hasta el excelente todavía King decide no utilizar ninguno de sus dos escudos ahora va a estar entrando Dragonair que la verdad pues es un muy buen counter hacia el Castform de fuego ya que va a estar resistiendo cualquier ataque sea Meteorobola o sea Rayo Solar al ser tipo Dragón resiste fuego y resiste planta y vemos que en efecto no le hace gran cosa debilita a este Castform entra Silvio que cae de un solo panzazo y de esta manera Jorge se lleva una victoria más ahora para el siguiente match entra con una muy buena ventaja entrando con Ivazor frente a Silvio esto va a ser golpe cuerpo Jorge muy bien contando pues decide dejarlo pasar vamos a ver si le da el tiempo para debilitar a este Silvio ocupando un escudo eso sí porque si no Silvio iba a terminar por ganar vemos que sí le da tiempo para debilitarlo ya tiene un retribución y un Bombalodo ocupado bueno listo para lanzar lanza el retribución Castform todavía decide aguantarlo King sigue confiando en la resistencia de su querido Castform va a estar entrando Dragonair que va a recibir el daño del Meteorobola repito al ser tipo Dragón pues no le va a estar haciendo mucho daño ya que lo resiste va a estar entrando el propio Dragonair de este King Jorge se va pues por el daño directo que era el pulso Dragón bueno aquí pues decide guardar su escudo King bueno decide ocuparlo más bien entra Lapras un muy buen counter hacia el buen Dragonair debilita a Dragonair va a estar regresando Castform que bueno ahora sí tiene que ocupar su escudo porque si no va a ser GG ocupa el escudo con ese Surf aunque lance un Meteorobola pues Castform no le iba a hacer gran cosa a Lapras lo mejor chance hubiera sido intentar llegar al rayo solar y esperar que conectara que creo que esto intentó no estoy seguro pero bueno aquí se llevó la victoria a Jorge va a estar entrando con Dragonair en la tercera partida enfrentando a Victribble este King pues va a cambiar rápidamente porque Victribble no es que tenga mucho que hacer frente a este Dragonair entran en un Mirror Match donde Jorge si tiene un muy buen counter hacia Asilio y vemos que pues sí pues por llevar la estrategia de doble tipo hielo agua yo creo que en cada una de las partidas sea Lapras o sea Asilio pues va a tener un counter siempre sí o sí para este Dragonair para los Pokémon tipo Dragón eso sí no contra todos porque por ejemplo Lapras contra Kindra pues creo que únicamente ganaría Lapras si cuentan con Pulso Dragón sin embargo pues Asilio contra Kindra me parece que por el daño del golpe cuerpo Asilio sí termina por ganar pero en fin aquí estamos en un Asilio contra Victribble donde aquí pues el querido Victribble se deshace del pobre Asilio va a estar entrando ahora Dragonair donde se deshace del buen Victribble vengándose de esta manera de su compañero que era Asilio va a estar entrando Castform de fuego lanzando en la Coca-Cola este Dragonair todavía decide no gastar ni un escudo este King no sé por qué confió tanto en su Castform pero o sea sí es bastante tanquecito pero yo creo que sí confió un poquito de más en fin aquí lanza el Zorb este Jorge va a estar recibiendo el daño del Meteorobola porque esto de ninguna manera puede ser Rayo Solar y a pesar de que ese Castform lance otro Meteorobola pues no le iba a dar pues no iba a hacer el daño suficiente para debilitar a Lapras sin embargo un Zorb de este pues sí de esta manera Jorge se lleva pues otra victoria más muy muy bien jugado pasamos a la sexta ronda donde se va a estar enfrentando a Picasso un muy buen amigo de Puebla que vino al torneo junto a todos los 300 un saludo a los 300 y sobre todo a ti Picasso y una disculpa porque ya ya no pudimos ir a las pistas fue un día muy complicado fue un día difícil y sí se nos puede la onda de que estaban ahí y pues sí te pido una disculpa sinceramente pero en fin aquí entran en un Mirror Match de Zilio contra Zilio vamos a ver que Zilio termina por ganar yo ya sé cuál Zilio ganó y me sorprendió en el momento y les voy a hacer un poquito de spoiler el Zilio de Jorge terminó por ganar a pesar de que yo pensaba de que tenía un poquito menos de vida que el Zilio de este Picasso no sé en qué momento me di cuenta que tenía un poquito menos de vida o eso aparentaba pero pues no me sorprendió que el de Jorge terminara ganando porque aquí lanza el golpe cuerpo y vean lo que va a pasar a continuación pues debilita al Zilio de Picasso a puro básico no le da el tiempo de lanzar el golpe cuerpo sin embargo pues ahora tiene la ventaja del cambio para tener a Evasor contra Wishcast y ahora tener a Dragonair frente a Charizard lo único que tiene que hacer Jorge pues es encerrar a este Wishcast con su Evasor tiene que debilitar sí o sí a este Charizard para no tener ningún problema va a estar lanzando el Aquacola prefiere guardarse su escudito aquí Charizard con puros básicos le va a hacer GG va a estar regresando ahora Evasor repito luego lo que tenía que haber hecho Jorge era debilitar al Charizard con su Dragonair para que Evasor quedara libre frente a Wishcast que no creo que le hubiera dado tiempo aquí pues sí le da tiempo de llegar a un retribución a Wishcast o sea repito a Wishcast creo que no le hubiera dado tiempo de llegar a una Ventisca esto es un bomba pango este Picasso prefiere no arriesgar y de esta forma pues se lleva la primera partida el buen Picasso un saludo repito a todos los 300 para la segunda empieza Jorge con Evasor mientras que Picasso empieza con Zilio tiene toda la ventaja este Jorge va a estar entrando ahora Picasso con Charizard Jorge va a entrar con Dragonair ya que no tiene ningún counter tan claro para los tipo agua para los tipo fuego si bien está Zilio ahí de pues de vez en cuando con su hidropulso pues tampoco es que sea counter tan tan claro hacia los tipo fuego en este caso sobre todo hacia Charizard que también cuenta con Garra Dragón para defenderse de este de este Dragonair esto va a estar siendo Garra Dragón no puede ser Anillo Igneo ya que no le daba tiempo al buen Picasso va a estar entrando ahora con su Wishcast Jorge decide cargar hasta el cabezazo yo creo que para intentar baitear el escudo porque va a estar lanzando un primer Zorb cargándolo hasta el excelente Wishcast pues si decide ocupar su escudo va a estar regresando Ivazor donde ya prácticamente sin escudos pues va a estar solventando la situación ya que va a estar lanzando el retribución no va a debilitar a Zilio pero si lo va a dejar en rojo lo suficiente como para que con un par de hojas afiladas más lo debilite regrese Wishcast que a pesar de que lance el bomba fango creo que a estas alturas no debilita al querido Ivazor y con un básico más Ivazor se lleva la victoria así que esto significa que se van a la tercera partida entrando uno a uno uno a favor de Picasso uno a favor de Jorge entramos otra vez en el Mirror Match donde pues sabemos que va a terminar pasando pues el Zilio de Jorge parece ser de mejores IVs aquí está haciendo lo nuevo bueno no nuevo no sé cuánto tiempo tiene esto pero es que se me olvida del término de esta técnica que es apretar el ataque cargado y al mismo tiempo estar lanzando básicos si quieren un video sobre eso pues háganmelo saber hay un amigo que domina bastante bastante bien esa técnica el buen Charlie Games que si ves esto te mando un saludo entonces podríamos pedirle ayuda a él ya que yo pues no la domino para serles sinceros y si saben el nombre de esta técnica que se me va se me va se me va perdonen pues háganmelo saber en la sección de comentarios aquí pues misma situación Jorge recibe el golpe cuerpo va a estar lanzando el suyo hacia Picasso y ya con puros básicos le va a dar el tiempo suficiente como para debilitarlo tampoco le va a dar el tiempo de llegar a un golpe cuerpo más va a estar entrando Drapion un counter hacia el dragón hacia los dragones un muy buen counter hacia estos sin embargo pues contra Lapras no tiene mucho que hacer Lapras va a estar lanzando el Zorb este Drapion va a estar lanzando el Triturar que a pesar de que si lo sea y si lo fue pues Lapras es bastante tanquecito el Triturar tampoco es que quite mucho ya que es daño neutro hacia Lapras va a estar entrando Charizard de esta manera pues Picasso se ve obligado a ocupar su último escudo entra Dragonair que va a ocupar o su escudo va a dejar pasar va a dejar pasar el Garra Dragón sabiendo muy bien que lo iba a estar aguantando a estas alturas preservando ese escudito para Drapion sabiendo que muy posiblemente pues entre simplemente a farmear sin embargo pues lo único que puede hacer Picasso a estas alturas es intentar baitear el escudo y tratar de llegar a un Triturar vemos que si baitea el escudo con el Aquacola sin embargo no le da para llegar a un Triturar no se a cuanto se habrá quedado Lapras lanza el Zorb y de esta manera pues Jorge se lleva la victoria de la sexta ronda vamos a pasar a la séptima y penúltima ronda donde se enfrenta a Baskev Hurnex 07 espero haberlo leído bien pero bueno tras unos cambios pues Jorge termina con Silio mientras Baskev termina con Charizard recibiendo Silio el daño del Garra Dragón si esto hubiera sido Anillo Igneo otra historia hubiera sido pero bueno no lo fue Jorge muy bien en utilizar su escudo lanza el golpe cuerpo de esta manera le quita el primer escudo a Charizard este Charizard va a estar lanzando el Anillo Igneo o no ahora si va a ser Garra Dragón de nueva cuenta Jorge ya se va a lo seguro por eso mismo lanza el Hidropulso vamos a ver si conecta y conecto de esta manera debilita a Charizard a pesar de que Silio se quedó con toda su energía pues ahí en ceros va a estar entrando el Silio de este Basque lanzando un golpe cuerpo debilitando al Silio de Jorge sin embargo pues aquí regresa Ivazor a entrarle a la acción va a estar lanzando el Retribución obligando a Basque a ocupar su último escudo ejerciéndole presión Jorge cambia a Dragonair y esto fue un muy buen cambio porque fue golpe cuerpo entonces muy inteligente Jorge va a estar entrando ahora Lapras él solo tiene que cubrir a pesar de que sea Sor pues a estas alturas ya Dragonair tenía muy poquita vida y con los cantos al lado yo creo que lo hubiera debilitado va a estar entrando bueno entrando va a estar debilitando a Lapras con el Aquacola Lapras se ve obligado a desperdiciar toda su energía con el Dragonair sabiendo que muy posiblemente iba a terminar por debilitar entra Silio y yo creo que sí sí le da tiempo de llegar a un golpe cuerpo y de esta manera pues es GG hacia el pobre Ivazor de Jorge y se lleva la primera victoria este Basque muy muy bien jugado de igual manera vamos a pasar a la segunda partida donde Jorge empieza con Silio Basque empieza con Lapras y aquí me parece me parece que si ninguno de los dos ocupa un escudo pues Silio si gana Silio va a estar lanzando el golpe cuerpo y Basque va a decidir cubrirlo y esto por qué pues porque es muy posible que Basque lance el cabezazo y de esta manera pues con la defensa subida y con suficiente vida como para defender esa vida valga la redundancia espero no hacer los bolas con esto porque a veces sí entiendo las cosas pero no sé explicarlas muy bien hashtag una disculpa por eso es con la defensa subida y ocupando un escudo me parece que Lapras si es capaz de ganarle a Silio me parece no estoy tan seguro vemos que aquí lanza el cabezazo Jorge va a responder con un golpe cuerpo lanzándolo hasta el excelente Lapras todavía lo aguanta porque repito se subió la defensa y este pues va a estar lanzando un Surf que va a estar dejando pasar Jorge y de esta forma pues el Lapras termina ganando por eso les digo que es muy posible no estoy seguro si es por temas de IV no sé si siempre así sea pero bueno ustedes pueden enfrentarse en esa situación y pues no sé con un amigo suyo y practicar a ver si sí ahora pues misma situación pero al revés donde el Lapras de Jorge es shiny y evidentemente pues pega más y va a estar resistiendo más los golpes cuerpo de este Silio que en efecto pues lo único que puede hacer Silio es lanzar golpes cuerpo estos son combates un poquito tediosos sí pero no tanto como el de la Perusius Cup donde se enfrentaban Umbreon contra Umbreon o a veces Suicun contra Suicun a través de puro rayo burbuja esos sí eran combates no 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 tediosos pero tediosos entra Dragonair para tratar de debilitar a ese Silio con puros básicos no le da el tiempo se obliga a Jorge a gastar su último escudo y qué bueno porque fue rayo aurora y el siguiente y último Pokémon de este Basque pues era Charizard que va a estar recibiendo el daño de la Poacola casi casi debilitándolo todavía le da el tiempo de llegar a un Garra Dragón pero no hay ningún problema se deshace de Dragonair sí pero ahí detrás le queda Lapras que con un básico pues cae el querido Charizard regresa a Silio y ya tiene un Surf preparado ya que no gastó energía contra este Charizard y de esta manera pues se lleva la victoria a Jorge empatando la situación empanejándola uno a uno vamos a ver qué pasa en la tercera partida donde Basque entra con Dragonair y Jorge digo Basque Jorge entra con Dragonair y Basque entra con Silio Basque parece que tiene la ventaja total por eso mismo rápidamente Jorge decide cambiar entrar al Mirror Match farmeando un poquito de energía Basque se tardó un poquito en cambiar lo cual le permite a Jorge lanzar el primer golpe cuerpo obligando a Basque a ocupar su primer escudo va a estar llegando a un segundo golpe cuerpo y Basque aquí toma la crucial decisión de ocupar sus dos escudos preservando a ese Victreebel sin embargo pues entra Dragonair que aquí lo único que puede hacer pues es lanzar el Oja Aguda esperando ocupar el primer escudo de Jorge va a estar siendo farmeado y de esta manera pues Dragonair ya tiene vía libre para lanzar un pulso dragón que cae directo hacia el querido Lapras de este Basque y entramos en un Mirror Match no tan tedioso pues porque Basque ya no cuenta con ningún escudo a Jorge todavía le queda uno que ya se va a permitir usar vemos que cae en el baiteo va a estar entrando Silio recibiendo el daño del cabezazo lanzando todavía un golpe cuerpo entonces pues está pareja la situación está un poquito complicada para Jorge vamos a ver como la solventa porque ese Silio si no le lanza el Zorb ese Silio va a seguir spameando esos golpes cuerpos que a la larga le va a doler a Lapras vemos que ahí intentó hacer como un cambio de sacrificio no le salió va a estar recibiendo el daño del golpe cuerpo y creo que ahora si va a recibir a Dragoner no Dragoner debilita a Silio ahora Lapras debilita a Dragoner va a estar lanzando un Zorb pero si esto hubiera sido cabezazo no tendríamos al querido Jorge en la gran final porque ahora Jorge lanza el cabezazo y debilita al querido Lapras y esto le permite pues si llegar a la gran final contra otro entrenador que estaba invicto en esos momentos el buen Jokum que de igual manera te mando un saludo y un abrazo amigo y como ya lo mencioné al principio del video pues Jorge terminó siendo el campeón entonces Jokum pues ya ni modo para que le vas al cruz azul amigo y estás igual que yo pero bueno aquí entra entra Silio contra Lapras misma situación que vimos contra Vasquez me parece que Jokum va a ocupar un escudo para que de esta manera Lapras pueda ganarle a Silio Silio va a estar ocupando también su escudo con el cabezazo vemos que Jorge pues se la solía por eso mismo decide cambiar entra Victreebel este Jorge todavía antes de cambiar va a lanzar un golpe cuerpo y como ya tiene la actualización entonces ya tiene el cambio rápido bendito sea Jorge quien fuera tu amigo no sé si para a ellos todavía siga sin estar o ya esté en la App Store no estoy seguro pero bueno entra Victreebel pues el buen Dragoner termina por debilitarlo farmeándose al querido Pokémon entra Lapras que va a recibir el daño del pulso dragón Jokum ya sin escudos pues ya no tenía pues muchas opciones para decidir ¿no? entra Silio va a estar lanzando el golpe cuerpo de esta manera debilita casi casi al buen Lapras todavía se lo guardó este Jokum Silio pues como cuenta con Hidropropia pulso se va a permitir lanzárselo a Charizard y de esta manera de un solo golpe pues debilitarlo regresa Lapras que con puros básicos ya no tenía nada que hacer frente a Silio además creo que a Jorge todavía le quedaba un escudo más y pasemos a la segunda partida donde Jorge empieza con Dragoner Jokum empieza con Lapras terminan tras unos cambios Silio contra Charizard vamos a ver cómo solventa la situación este Jokum ocupando aquí un primer escudo con su Charizard va a estar lanzando o el anillo igneo o el garra dragón vemos que es anillo igneo entonces Jorge adivinó muy bien esa jugada ahora va a estar lanzando el hidropulso porque ya vimos que de un solo golpe debilita Charizard y Jokum pues decide ocupar su último escudo con Charizard va a estar lanzando el garra dragón Jorge todavía prefiere no el garra dragón cuál el anillo igneo Jorge todavía prefiere preservar su escudito para cualquier situación más adelante como esta que va a estar guardando a su Dragoner lo cual le permite parmearse un poquito a este Charizard va a estar entrando Lapras que otra vez ya sin escudos Jokum pues va a estar recibiendo el daño del pulso dragón haciéndole bastante vean cuánta vida le quitó entra Lapras también de este de este Jorge recibiendo el daño del cabezazo que no es suficiente para debilitarlo porque Lapras de Jorge todavía tenía pues toda su vida va a estar lanzando el Surf cargándolo hasta el excelente que tampoco es suficiente para debilitar a Lapras y esto pues va a ser un Surf que Jorge lo va a aguantar bastante bien y todavía va a farmearse a ese querido Lapras para tener un Surf preparado para lo que entre que vemos que es Victreebel se deshace del pobre Lapras con la energía farmeada pero no hay ningún problema aquí hace un buen cambio Jokum intentando yo creo recibir el daño de Drauler para que de esta manera Jorge desperdiciara su energía sin embargo no le salió y por ende pues con un PS de vida a Jorge le da el tiempo de llegar a un pulso dragón y debilitar al querido Victreebel y de esta manera pues ya llevarse llevarse el torneo llevarse la victoria ahora ya solo es la tercera partida la partida del honor para Jokum entra aquí Lapras contra Victreebel vemos que está un poquito lagueado este Victreebel solo dio unos cuantos básicos no los dio tan rápido como lo suele hacer vemos que en efecto hay un poquito de lag aún así pues este Jorge hace piggyback lanzando dos Surf antes de que Victreebel pueda reaccionar y aquí Jokum otra vez decide gastarse sus dos escudos para tener la ventaja del cambio entra Drawner que va a estar resistiendo cualquier ataque que venga de Victreebel el ataque que más daño le hace de Victreebel me parece que es bomba lodo pero es muy complicado llegar hasta él y otra vez otra vez creo que por tercera vez consecutiva el querido Lapras va a recibir de lleno el ataque del pulso dragón dejándolo hasta rojo entra Ivazor debilita al pobre Lapras ahora entra Dragoner que bueno aquí Jorge simplemente tiene que ocupar su escudo y de esta manera poder llegar al bomba lodo para debilitar al buen Dragoner pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártanlo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!